Este sábado se pinto gris para el guardameta de Veracruz, Pedro Galese, luego de que se registrará una fuerte explosión dentro de su casa ubicada en la colonia Luis Echeverria, en Boca del Río, debido a la acumulación de gas dentro de la misma. Afortunadamente, el cancerbero Escualo y su familia no sufrieron ningún daño y se encuentran a salvo. Sin embargo, la detonación sí estropió las paredes del hogar de Galese, según información de Seudeportes. Al lugar arribaron la autoridades correspondientes para llevar a cabo la investigación necesaria, y, asimismo, atender a las posibles víctimas. Más noticias en MSN Chivas quiere enmendar el camino ante Toluca, video de medio tiempo. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video. Siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado al descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Medio tiempo de Tultiplán, Andorra. La historia de Alan Peniche y su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo Uncancelar 0-0-0-50 Configuración desactivado HDHQS de los Chivas quieren enmendar el camino ante Toluca Chivas quieren enmendar el camino ante Toluca Medio tiempo ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 0-0-54 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Medio tiempo 1-13 de Tultiplán, Andorra. La historia de Alan Peniche Medio tiempo 4-30 Murder Clown Luchador Gracias al básquetbol Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez Regresa a la piscina La universal 2-30 Promesas del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Zoomin.televisión 0-53 Vamos por título internacional Torres, Milo Medio tiempo 1-38 Arribas de Go ser conflictivo, pero no se deja pisar Medio tiempo 1-25 Refuerzos del Atlas Buscan brillar en Liga 1010 Medio tiempo 1-47 Henry Martin Compara la América con selección Medio tiempo 0-37 Darwin Calma Espontáneo Regala su playera y lo basione Medio tiempo 1-20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 0-54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Zoomin.televisión 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano Medio tiempo 3-57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 Siguiente ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.